Hola, bienvenidos sean ustedes a mi canal. Mi nombre es Karen Mendoza y ya saben que estoy aquí cada semana trayéndoles videos de decoración, de limpieza, de motivación de limpieza y por supuesto que no falta de un haul de navidad. Así es que el día de hoy tengo unas cositas que les quiero estar mostrando a ustedes para mi decoración de navidad 2024. Así es que comenzar con el video. Primero que todo vamos a comenzar. Mi parte favorita de los hauls es estar viendo qué tipo de listón van a estar utilizando porque el listón es una pieza muy importante a la hora de decorar. Solamente te ayuda en estar economizando, en comprar menos decoraciones porque el listón va a abarcar un poquito más y aparte tienen un costo súper económico. Este lo conseguí en la tienda de Walmart y me costó $4.97 y este listón como pueden ver tiene brillantina, muy bonito, es transparente pero está bien bonito y siempre busco que el listón tenga alambre en los costados porque eso me va a facilitar a la hora de estar manejándolo en el árbol de navidad, por decirlo así. Es algo súper fácil para estar atorando en el árbol, así es que es por eso que es uno de mis favoritos que siempre tenga el alambre en los costados. Otro listón que estuve adquiriendo fue este igual de la tienda Walmart. En un video aquí abajo pueden estar viendo que también les tengo un video donde estuve dándoles un recorrido de la tienda de Walmart y me gustó mucho porque tiene mucha variedad de diferentes tonos, diferentes texturas, de diferentes decoraciones navideñas, así es que les invito a que vayan a ver ese video. Y ahí es donde estuve mostrándoles este hermoso listón que es de 35 pies y es 3 pulgadas y media. Está muy bonito, es un color perla y sí tiene como brillos y destellos dorados. Tiene un poquito de destello plateado pero casi no se ve tanto. Me gusta que está súper lisito, bonito, no se ve que se arrugue tan fácilmente y obviamente, como les digo, siempre me gusta que tenga el alambre en los costados y también luce muy bonito. Les digo, a la hora de estarlo decorando, de manejar este tipo de listones, es bellísimo porque se atora con una facilidad. Y miren, miren nada más qué bonito luce. Y les estoy dando más o menos como, para que se den una idea, como pienso en utilizarlo. Muy, muy bonito. Así es como lo veo. La tienda de Amazon estuve consiguiendo este listón. Este sí es más pequeño. Este viene siendo, me parece que dos pulgadas. Una y media, no estoy segura. Pero de este lado tiene el color dorado. Me encanta incorporar el dorado a la hora de decorar para Navidad y ese terciopelo. Es color perla. Este diseño me encanta, me gusta mucho. Siento que le trae muchísima elegancia al árbol de Navidad. Y puedes estarlo combinando con otros colores. Y de igual manera va a lucir muy bonito porque es color perla. Así es que le va a cualquier color, a cualquier tonalidad que pienses utilizar en esta Navidad. Terciopelo. Y de este lado es dorado. Bello. Y de My Texas House estuve comprando este de 18 pies. Es un color verde. Tenía ganas de estar incorporando el verde para esta Navidad. Obviamente me gusta enfocarme en los colores tradicionales. Siento que me trae muchísimos bellos recuerdos. Así es que no podía faltar el verde. También es de igual manera de terciopelo. Y también tiene alambres a los lados para que puedas, como te digo, enrollarlo fácilmente. O darle la figura y el manejo que tú decidas a la hora de decorar. Me gusta también que no es tan grueso. Porque ya tengo otros que están más gruesos. Entonces me gusta la versatilidad. Y como les digo, es muy fácil y muy sencillo de estar manejando este tipo de listones cuando tienen el alambre al lado. Así es que cuando busquen, clave que tengan alambre al lado para que puedan manejarlo más fácilmente. De la tienda de Hobby Lobby. Estuve adquiriendo estas hace una semana. Me parece que hace dos semanas. Más bien son unas esferas. Y esta es una prueba de no se rompen. Tienen una variedad. Me costó. Están a mitad de precio. Entonces están aquí a $18 a mitad de precio de eso. Y tienen tres diferentes diseños. Como pueden ver, tienen brillantina. Así es que sí vas a dejar con brillantina el piso. Pero me encantó el tamaño de ellas. No es un tamaño muy grande. No son muy pequeñas. Entre el tamaño sea más grande, menos decoraciones vas a necesitar. Entonces esos son los tres diseños que hay. Vienen ocho piezas aquí en la caja. Y les digo, se me hace que por el tamaño esa es un buen precio. Y ahorita si aprovechas a comprarlas a mitad de precio, pues muchísimo mejor. Y bueno, así viene la caja. Y normalmente yo guardo las cajas para volverlas a poner ahí. También las estuve adquiriendo en la tienda de Hobby Lobby. Miren, están muy bonitas. El precio de estas eran de $16 de $15.99. A mitad de precio. A mitad de precio las vas a adquirir. Y bueno, vienen dos. Vean estos. Están grandes. Están muy, muy bellas. Y igual tienen como, tienen, tienen diamantina. Es un poquito como que más gruesa la diamantina. Pero igual no, no se quebran. Son de plástico. Y también igual lucen muy bonitas. Y me encanta estar comprando como que las piezas más grandes. Cuando el pino es escarchado. Siento que las piezas grandes lucen más bonitas. Porque las pequeñas tienden como a perder la vista. Como que se pierden un poquito con toda la escarcha. Si es un pino verde. Eso sí, cualquier tipo de decoración que le pongas lucen bastante. Pero cuando es escarchado. Ahí vi diferencias. Y estuve adquiriendo. De estas fue un total de cuatro que adquirí. Del color dorado. Porque sí planeo incorporar el dorado. Como de costumbre lo hago. No es un dorado completamente amarillo. Hay otra tonalidad de dorado ahí en la tienda de Hobby Lobby. Pero no la estuve adquiriendo. Y yo me enfoqué un poquito más en el champagne. Esta pieza sí se ve un poquito más de champagne. Y estas, bueno, son seis. Como pueden ver. Son más, como más gigantescas. El precio fue de $25. Pero a mitad de precio las conseguí también. De igual, como $12 me salieron. Por estas seis esferas. Y como les digo, son grandes. Dos tienen diamantina. Y estas dos son como de color sólido. Estas vienen como más emperladas. También bellas igual. Y les digo, toda esta decoración obviamente de armónica. Estas sí son, están rellenas como de escarcha de diamantina. Déjenme sacar una para que puedan ver. Porque a veces dicen, vamos a ver de cerca. Sí, por supuesto. Entonces vienen, vienen ocho en total. Y son muy bonitas. Las he tenido en años anteriores. No recuerdo dónde las compré. Pero estas sí las compré de la tienda Hobby Lobby. Y les digo, muy bonitas. Igual, de buen tamaño. Y les digo, están entre ese color, color champagne, entre dorado. Lucen muy bonitos. Son ocho. Adquirí solamente ocho piezas de estas. No sé, fueron mis preferidas. Me gustaron mucho. De este tipo compré seis. Seis fueron seis las que estuve adquiriendo. Y bueno, ya les enseñé las otras. Perdón, no. Fueron ocho. Fueron ocho piezas. Son grandes. Entonces dije, van a abarcar bastante. Y me gustó el diseño. Me encantó que son largas. Abarcan muchísimo más. Y bueno, me tuve que comprar otra caja de esferas. Porque dije, bueno, tal vez necesito rellenar un poquito. O por igual, tengo otros dos pinos. Que vienen siendo estos. Porque el pino principal pues va a llevar todo esto. Y estas pensé de My Texas House. Las adquirí en la tienda de Walmart. Por 29 dólares. Estas si no estaban a mitad de precio. Estas tienen una variedad de esferas muy, muy, muy hermosas. Súper únicas. Tiene algunas que son como transparentes. Parece que fueran de vidrio. Y tienen un poco de escarcha de como brillantina. Otras doradas con blanco. Muy bonitas. Quiero ver si puedo abrirlas sin dañar la caja. Porque... A ver. Déjenme ver. Miren. Aquí están. Para que vean qué bonitas, qué bellas son. Esta parece como si fuera de vidrio. Pero es de plástico. Ambas son de plástico. Y también viene de una caja de esferas más pequeñas. Igual unas escarchadas, otras blancas son más bien como aperladas, pero muy, muy bellas. De igual manera, pues... De igual manera, muy bonitas. Esta está como más aperlada. Voy a mostrarles. Esta está como más aperladita. Y de estas sí vienen bastantes. Sí adquieres bastante de las pequeñas. Y de estas, pues, vienen... Déjame ver cuál es la totalidad. Que se dan con unas 20, yo creo. Quiero ver quién es en la caja. Pero no dice... No dice la cantidad. Pero sí, la verdad que... Vienen 62 piezas. Es un total de 62 piezas. Y estuve, como les digo, comprando esas. Entonces, bueno. Ese va a ser los colores. Y por supuesto que estoy también en My Texas House. Adquirí estos colores que igual son tradicionales. El verde, el rojo. Pero si ustedes pueden ver, los colores son mate algunas de las piezas. Y se ven un poquito como más desgastadas. Y eso fue lo que me llamó la atención. Yo estaba buscando un verde que no fuera tan brillante. Quería algo que fuera más apagado. Y estas verdes, estas esferas verdes, fueron mi... Me conquistaron cuando las vi desde la primera vez. Y ya saben que me encanta incorporar el rojo. Me gusta mezclar el rojo, el dorado. Hubo una temporada que quise estar incorporando el plato. Pero el plato es un poquito, un poco más frío. Entonces, para la Navidad siempre me gusta que se vea más cálido. Así es que, para complementar estos colores, decidí utilizar el champagne, el dorado. Y bueno, estas fueron las compras del día de hoy. Les recomiendo que si están en busca de compras navideñas, ya sea esferas, árboles de Navidad. Ahora es cuando, porque si nos esperamos un poquito más de tiempo, siento como que se agotan las cosas. Ya todas las personas compran con anticipación. Así es que estos los adquirí en la tienda de Amazon. Estos pinos. Así es que les voy a tratar de dejar los links para que ustedes puedan adquirir las cosas. Y las demás cositas fueron de Hobby Lobby y fueron de Walmart. Excepto por el listón uno de ellos, sí fue de Amazon. Así es que, bueno, este fue el video de hoy. Ojalá y que lo hayan disfrutado. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario que gusten compartir conmigo, déjenlo en la cajita de descripción. No se vayan, por favor, sin obsequiarme un like. Los agradecería de todo corazón. Así es que, una vez más, recuerden que mi nombre es Karen. Estoy aquí para servirles y nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!